ya no les acabé de platicar amigos porque llegó mi mamá por mí y les estaba contando que venía a la tienda, ahora vengo con mi mamá, vamos a ir a la tienda a comprar una quema, una tableta, bueno vamos a ir a buscarla, lo que pasa que yo tengo un sobrinito en México, en Guerrero y mi sobrinito pues allá son pues bien humildes, el niño tiene ganas de una tableta, yo creo que ha de ver a los demás niños que tienen sus tablets, los niños que su familia que les mandan cositas de aquí de Estados Unidos y el nietecito de mi mamá pues mi sobrinito tiene ganas de una, pero es que allá los niños son descuidados, no es que no cuiden las cosas sino que como allá no es como aquí que bueno no me da mal, a lo mejor son más cuidadosos como no tienen, lo que pasa es que allá no hay internet, no es que sean descuidados, allá no hay internet como aquí, aquí hay más facilidad de ir a de tener internet y lo que le decía a mi mamá que no le compraron muy muy cara, porque pues allá no la va a poder usar, no tiene ni siquiera internet, entonces para que le va a comprar algo caro si si este la tableta no la va a poder usar, entonces ahorita vamos a ir al best way amigos a ver que encontramos y ahí este seguimos platicando ahora vienes bien enfrente mire, la vida ya que no quiere estar bien los videos ahora le toco bien enfrente de la cámara pues que crees que mi mamá trae un carro del año que papi? que te puse esos pantalones? no te gustan Javi? se mete el aire aquí a Javi no le gustan mis pantalones porque se mete el aire tengo frío Javi no, no se mete el aire, no, mira están cerrados y no se mete el aire no, pero están calientitos ah, pero no se me mete, sabes por qué? no, que no dijiste sabes por qué? no se, ábreme mi bastón por favor sabes por qué no se me mete? porque traigo unas botototas mira ay, ah, me quedaste platicando y caminando thank you yo cuando me bajo del carro sí oh, trae shorts este tipo de gente blanca que tipo de gente blanca? yo siempre le ando diciendo yo estoy, me estoy muriendo en la clase está frío, está bien frío de 9 grados atrás de mí y me dice, yo no tengo frío, y le digo, ¿por qué tú eres bueno? sáquate de aquí, ay no, si está bien frío si está frío, mira mi mamá cómo viene le digo, mi México, mi querido, no está tan frío yo todavía no me acostumbro mi mamá viene bien le digo, tú tú eres bueno, tú tanto usa la nieve a mí no voy a dejar de grabar en lo que entro ¿se te ha caído? a ver si le cabe harto sí, sí le cabe más a ver si le cae el teléfono y todo es este, resistente a trancasos mismo con la Maynani me va a sacar una me va a sacar una cara así, me va a tirar se me va a caer, mejor lo tiro y todos no me van a sacar este es activo porque es para la gente que activa activa esta es la tableta que encontramos para, pero cuesta 100 dólares, 100 dólares y no hay más económica la verdad pero está bien porque Javi tiene esta y el hard case que está soft y resiste los trancasos ¿verdad Javi que resiste los trancasos? Javi con su tableta yo me acuerdo que nos costó no, sí, sí nos costó salió en 130 en total porque le pusimos aseguranza oh, sí le pusimos aseguranza pero está bien y aquí por donde me voy a salir no, no, parquéese no, nomás parquéese pues busque otro parquedero yo estoy dejando pasar no, pero le voy a dar para allá ¿no? o digo no, se puede parquear ahí en los de en el hotel no creo que le diga nada ¿qué? ¿ya no hay parquedero? ¿qué? está bien lleno está bien llenísimo ajá ay, ya no sé ni para dónde dale aquí pues todos estos son parqueaderos amá yo pienso que son del hotel pero se puede yo creo que se puede parquear ay, no sé si no la vayan a hacer de todos no se vaya a salir amá, ya se va a salir ay, no hay aquí oiga ya nos estamos amigos acabando de ay, ya no sé si estoy grabando estoy grabando sí nos estamos acabando de hambre no hemos comido nada y y vamos a echarnos venimos al steak and shake venimos al steak and shake ajá, venimos al steak and shake ay, las puertas de mi mamá le laquea la puerta sí, échale ahorita que abran la puerta le laqueas ¿cómo? pucha, se va a pagar ay, javi primero salte niño, primero abre la puerta y primero salte y luego le cierras ay, no hay salvo ay, Dios mío pon esto, javi no estás tan mento con esto oh my god no puedo creerlo javi, ¿no puedes abrir la puerta? ah, es que esta puerta no abre, ¿verdad, mamá? ah, una no abre ajá pero laqueala wow, baby me dañé a sus ustedes dos yo te dije solamente que no laquíes la puerta por dentro que primero te salgas wow, baby me regañaste por nada ay, amigos tengo harto hambre eh ten ay, me lo das lo ven no más se le va a dar vámonos thank you equipo muy bien equipo muy bien equipo muy bien ya cuidado con la llanta cuidado con el espejo cuidado con la cuidado con la banqueta cuidado no más se le va a dar hola, gracias para el chat con la javi espérate un poquito sí ahora sí vengo grabando, amigo con mi cámara pequeña con mi GoPro porque es más práctica para salir a la calle con todo en la casa pues no con todo en la casa lo hago con mi cámara del teléfono pero ahorita es más práctico mi camarita más chiquita pues vamos a echar un taquito javi hizo su gracia del día tiró la soda pero ya vamos a comer amigos pobrechito provechito para los que estén comiendo provecho y los que están viendo este video suscríbanse al canal de mi mamá por favor o necesitan sus suscriptores o como se dice la verdad y like esta es una hamburguesa de pollito una hamburguesa de pollo con papas y esta es unos chicken wings salsa de la ketchup ma es ketchup javi ya le pusiste ketchup ajá ok fuimos a comer y veníamos bien llenos usted se llenó a ma si se lleva la le lleva la hamburguesa al riesgo no mi mamá no se acabó su hamburguesa su hamburguesota dice que estaba bien grandota este pero ya ya empezó a nevar a ver ya paró mire estaba cayendo unas plumitas pero dice la vida que ya paró yo no alcanzo a mirar todavía sí oh ya todavía está cayendo poquito a ver si si ustedes pueden ver porque yo la verdad no yo no la venadita no ve nada yo se llama que hay gente que que me dijo que si usted manejaba ay tu mamá maneja le digo si mi mamá uuuh cuantos años tiene usted manejando mamá muchos desde que casi casi desde que llegamos aquí veda a estados unidos usted ha manejado si mi mamá es bien auto como se dice valiente auto valiente valiente porque no tengo ni licencia no pues anda manejándose nada más con la licencia de dios porque no tiene licencia y este antes yo me acuerdo que antes cuando mi mamá manejaba le quitaban un carro y le quitaban otro y la paga ay no dios mío dios la cuide mamá que no que no la paren más está bien lleno de carros que un poco así trabajando está trabajando entonces sí trabajando nada más a usted hoy le dijeron que hoy no las de la mañana toda la gente está trabajando nomás nosotros oh my gosh ya empezamos a mirar esos pedacitos sí ya vi ya vi unas palomitas ya se empezó oh sí cierto aquí ya se ve más pues vaya va apague el carro o no lo tiene que dejar prendido ah sí ya se ve más la nieve ya se está viendo cómo está cayendo voy a dejar esto sí ma está pesadiendo la bolsa no me voy a llevar mis lentes ya ya está cayendo más nieve ya se está viendo cómo está cayendo ay sí está cayendo ya más ya está ya está cayendo más ok vaya pues apague el carro no lo tiene que dejar prendido su gas está gastando su gas mamá pues como quieras se gasta pues sí pero si lo deja prendido no tiene caso todas traemos chamarra ya si veo que se tarda pues entonces ya le prendo no no me tardo ok ay vengo bien llena es que yo me he pedido órdenes de de comida porque yo sé que las hamburguesas estaban chiquitas y yo ahora ahora sentí que estaba bien grande ahora aquí me está escribiendo no porque la bla 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 y la bla 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 y la bla 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 y la bla 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 ay cabi si no tienes nada coherente que decir ahora Rubén me mandó un mensaje diciendo mi nombre completo en serio me mandó un mensaje a ver ay que bonito ¿qué? ¿qué? miren lo que me dijo en serio en serio en serio Martínez Martínez mi nombre mi nombre y me pone esto y tus apellidos ay algo quieres papasito pues si entonces este mi mamá tiene tiempo ¿qué le estaba platicando que ya quedamos de comer que mi mamá tiene tiempo manejando que ella es bien valiente ella es bien aventada y ahorita vino por mí amigos porque le digo fuimos a comprar la tablet pero fíjense que allá pues este guerrero pues los niños están deseosos de las cositas entonces desde la otra vez a mi mamá le pidió mi sobrinito que le mandara una una tablet yo a veces siento feo porque pues a veces a mí los niños me piden a mí cositas me dicen tía mándame esto tía al otro pero yo no trabajo entonces mi mamá si trabaja ella tiene más posibilidades porque mi mamá agarra cheque semanal y yo pues la verdad no yo no trabajo no tengo y a veces que si tengo poquito le llego a mandar a mi hermana allá a Guerrero porque allá es bien humilde la gente allá no tienen este trabajo con lo poquito que se da y se la llevan con frijolitos y mi hermana y su esposo y los niños son bien humildes entonces tan deseosos de las cosas y pues por eso venimos a comprar la table para que para que mi mamá se las mande va a ir una tía pero la tía no quiere llevar este cosas ya le digo a mi mamá que yo le quiero comprar una muñeca a la niña pero me dice mi mamá que mi tía no quiere llevar nada porque va no sé qué cosa va a llevar cargando y que no quiere llevar nada le digo pero pues nunca quiere llevar nada van varias veces que ella va y viene a México y nunca quiere llevar y ya investigué en el correo cuánto cobran y está bien caro cobran como 100 dólares por mandar una cajita para allá para Guerrero entonces este no sé si este si me convenga mejor mandarle el dinero pues la verdad yo no le pensaba mandar 100 dólares yo lo quería mandar una muñequita a la niña unos zapatitos al niño y todo es todo no me tardé no puedes no se tardó nada más vámonos pues ahora sí para que no agarre a la casa no vamos a ir vamos a ir a otra chica de al red o todo o nos va a dejar a nosotros primero él va a ir oh él va a ir sí porque a mí no me lo dan oh ok qué bueno mire mire el chiquisito me estima su trabajo le costó trabajando poquito pero hoy nomás un día pero no según nos van a pagar el día del del Thanksgiving sí oh dos días ok mande Jami pues sí pero para qué me agarras la panza ay mi ama ay aquí yo veo bien oscuro bien oscuro que está allá va mi ama siempre anda la carrera allá se le ve la cola al carro la ando grabando voy a decir que fue que la ando grabando ya se fue mi ama ay mi amasita ay amigo está bien oscuro aquí mi casa ya se va a oscurecer y aquí a las 4 de la tarde ya está bien oscuro ¿por qué me dijiste que está caliente aquí en esta casa? sí está caliente ¿tienes frío? ay Javi a ver déjame ver el calentón a ver toca mi panza está caliente estás caliente déjame déjame checar el el calentón es que el calentón lo bajo en la noche oh es que lo tengo 70 a 68 Javi este está bien oscuro voy a prender estas luces lo que pasa que lo bajo en la noche porque se pone bien caliente en mi cuarto y estoy sudando pero ya ahorita si está frío ya se bajó la temperatura y ay tengo que me choca esta luz que tengo que estarla prendiendo de aquí y este uy mi tablet ¿dónde está? ay Javi es que le habías dejado mi carro de mi mamá y si sí y si sí pues te habías aguantado porque mi mamá ya no se va a regresar por ti no pues amigos me voy a poner a a hacer un atole de masa se me antojó un atolito de masa porque ay sí ahorita me voy a poner a hacer un pastel porque Javi se le antojó me voy a poner a hacer un atole y le dije a Rubén que ¿qué? tu cuarto está cerrado oh un cuarto está cerrado ¿dónde las llaves? ay yo no a ver fíjate si no las dejé mi mamá me las quitó creo la dejaste no la dejaste eso no este le dije a Rubén que iba a hacer un atole de masa que se pasara entre unos bolillos y que este trajera media libra de jamón porque no hice de comer amigos hoy siento como que es sábado como hoy salieron de vacaciones ya los niños me siento como que es sábado y no este no hice nada de comer y bueno soy un desastre ayer tampoco hice nada porque descansó Rubén y este y aquí estuvimos echando flojera y tampoco hice de comer así es de que ayer nada más comimos huevitos y hoy pues ahorita fuimos a comer allá y así amigos ay 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 me voy a poner a hacer el atole ahorita seguimos platicando ay el otro mande no sé que quieres que te vaya a ver mire tienes frío tengo mucho frío vamos a hacer el atole si si vamos a hacer el atole vamos a hacer el atolito ya ya les dije aquí a mis amigos y mis hermanos en Cristo porque como les digo yo sé que nos están viendo y mis amigos quiero mandar un saludo por cierto un saludito para Erika y para Jesús hace mucho que les mando saluditos si alguien quiere que le mande un saludo déjenmelo en los comentarios y nosotros con mucho gusto les mandamos saluditos también un saludo para Demian y su hermanito ay este Javi tiene unos gritotes les mandamos muchos besos los queremos bastante ay la Viri ya los dejo porque la Viri se pone así a chapurrado Viri vamos a hacerlo como dijo mi mamá espérame ay como dijo tu mamá que le mande un saludo ¡Gracias! ¿Y el bolillo para qué era? Para el champurrado, para el atole de masa. ¿Aquí? Para mí, para la viri, para el que quiera. ¿Cuánto trajiste? Un, como diez. Yo te iba a hacer tortas. ¿Esa de quién era? ¿Cuál? Esta. Eh... La voy a guardar, mi hermano la quise, me dijo que me la trajeran. Se comió la mitad, pero dice que se llenó. Y le dije, llévesela más, désele al fuera. Dijo, no, mija, llévatela tú y cómetela. Ajá. Métete la leche, ¿sí? Y este sería el que se va a que vienes aquí. ¿El pavo ya lo guardaste? No, no está. Guárdalo. Le voy a ir al rato. Mañana que venga a mi mamá, se lo doy, si este viene. Si es lo que está, ahí se lo guardo. ¿Allá? Oh, sí, verdad, está vacío allá. Aquí, el todo está, está vacío allá. Ajá. ¿Este al freezer o...? Sí, al freezer. Al freezer, porque mi mamá no lo va a cocinar. Mi mamá lo quiere, pero para hacerlo otro día con un mole o algo así. Me da la cabeza abajo de la pastilla. ¿Y esa para qué? ¿Qué? La cámara. ¡Ay, Rubén! ¡Estoy haciendo vlog! ¡Ay, Rubén! ¿Ahorita lo vistes? Está equiparado. ¿Eh? Está equiparado, Rubén. Mira, ya lavé el freezer y ya salió otro montón. ¡Ay! Ya ahorita hay que separe la vida y el budín a lavar. ¿Qué? Los trastes. Pues no los dejado ya, ¿verdad? Y ya salió otro montón. Ya agarro unos de aquí, otros de acá y unos del bebé y ya. Ya salió otro montón de trastes. Como quiera, está lleno de 5 ahorita. Voy a tener un trato para limpiar. ¿Qué? ¿Qué pasa con Pueblo que camina? ¿Sí, texteda? Ya lo puedes poner papá. ¿Cuál vas a poner primero ¿esta o esta? Lo vamos a poner una. No me voy a poner una. Voy a poner la de colores. La viejita Es la fresquecita para mí La otra es de tu Papá Scooby-Doo Scooby-Doo Papá Bum 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 ¿Dónde? ¿Dónde escuchó de esa canción? De Scooby-Doo Javi Javi, vete a traerme a la silla No la tienes que bajar tú Deja que se baje solita ¿Por qué? Vete a traerme a la silla De allá de la sala La que es silla para A ver si no me duele la ciática El riñón La vesícula A ver si no me duele todo El que estaba aquí sentada Ay no ¿Se cabe? No Hijo de la puerta ¿Y cómo la sacan? A ver si no me duele todo A ver si no me duele todo